En este vídeo te enseño a preparar mis vegetales salteados con pollo. Mira todo el vídeo. Aquí estoy utilizando estos vegetales, ya los piqué en tiras o julianas. Aquí tengo tomate y ajo y una pechuga de pollo que vamos a cortar en trozos pequeños, más o menos así. Aquí tengo dos filetes de pechuga. Luego vamos a condimentar, yo utilicé ajo en polvo, paprika, tomillo, orégano y sal. Ustedes pueden usar los condimentos de su preferencia. Vamos a agregar aceite de oliva a la olla y vamos a esparcirlo con nuestra brochita. Agregamos todo el pollo y vamos a mezclar bien para que se cocine por todos lados. Vamos a reservarlo para empezar a saltear los vegetales. Entonces vamos a agregar otro chorrito de aceite de oliva a la olla y agregamos los vegetales ya cortados. Pueden agregar los vegetales de su preferencia. Yo agregue estos. Vamos a saltearlos bien. Y voy a picar un dientecito de ajo para agregárselo también a los vegetales. Agregue un poquito más de aceite de oliva y dejamos saltear. Vamos a rectificar de sal y seguimos mezclando. Ahora volvemos a agregar el pollo, acá. Lo pueden hacer con pollo, lo pueden hacer con cerdo, lo pueden hacer con carne. A mí me gusta mucho hacerlo así con pollo. Le voy a agregar una cucharada de mostaza, que eso le va a dar un sabor súper delicioso y vamos a mezclar bien para que se integren todos los sabores. Dejamos unos minuticos más. Para que todo quede con este sabor tan delicioso y luego si le apagamos. ¡Listo! Ahora vamos a emplatar. Yo voy a decorar con unas semillitas de ajonjolí o sésamo, como le llaman en otros lados. Y miren qué delicia. Esto alcanza para dos porciones. Voy a probar, quedó muy rico. Pueden hacerlo para un almuerzo o una cena saludable. Está perfecto. Si quieren pueden agregarle plátano, yuca. Pero yo lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. De 1 a 10. ¿Qué puntuación le darán ustedes? Yo le voy a dar 100. No 10. 100. Está buenísimo. Voy a probarlo ahora sí. Mmm, delicioso. Comer vegetales no tiene por qué ser aburrido. Comparte este video con tus amigos, familiares, conocidos. Anímenlos a comer saludable, a cuidar de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?